Mami, déjame decirte que tienes unas caderas y te ves pero bien buena, buenísima. Nuestro sello es la experiencia que nos respalda en el ámbito musical. Ha llegado la hora de que te dejes envolver por la fuerza auditiva. Estas son las partes esenciales que hacen resaltar cada sentido de tu cuerpo. En esta noche vibrarás algo espectacularmente impresionante. La fuerza auditiva. Directamente de Villahermosa, Tabasco, México. Daniel, 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 Daniel. En el estado especializado para todo esto, su nombre y su experiencia de varios años, lo dice todo. Y se nos basa en nuestro trabajo, la lectura musical y el ambiente. Ahora, damas y caballeros, es aquí donde iniciamos la cuenta regresiva. Porque la potencia número uno de Villahermosa, Tabasco, está totalmente lista para iniciar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cuando vea que la nera se alborote y metea la cadera que parece el ecuador. Es que llego el bombón. Cuando vea que la nera se alborote y metea la cadera que parece el ecuador. Es que llego el bombón. Bailando y bailando. Llego el bombón. Gozando y gozando. Llego el bombón. Bailando y bailando. Llego el bombón. Gozando y gozando. Llego el bombón. Calamá, calamá, calamá. ¡Arriba! ¡Hora, Miguel Cantaco! ¡Dale, mami, dale, mami! ¡Con la mano arriba, arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! Y todos aplaudiendo Y todos aplaudiendo Y todos aplaudiendo La voltecita y el cadereo La voltecita dice Cadereo, cadereo Cadereo, mami, cadereo Cadereo, cadereo Cadereo, mami, cadereo Sa, sa, sa Pero es que sa, sa, sa Sa, sa, sa Pero es que sa, sa, sa ¡Oyelo, güerita! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! ¡Risco, rico! ¡Vamos! ¡Órale, reyes! ¡Y estamos en vivo, rayo! ¡Oh! ¡Yo también esteoo! ¡Y estamos en vivo! ¡Las vanıyorum! ¡Y estamos en vivo! ¡Al колen con vareje! ¡Annoyesi! ¡Ya! ¡Hola! Y ahora viene el bote de cerveza Allá para los que están bebiendo Tu rica te encanta La pura vitamina C Y ahí está El bote, el bote Pero de cerveza Y échale candela, échale candela ¡Órale, cole! ¡Vamos a la borra! Mi negra baila esta cumbia Con un bote de cerveza Mi negra baila esta cumbia Con un bote de cerveza Se baila bien sabrosito poniéndolo en la cabeza Se baila bien sabrosito poniéndolo en la cabeza Con un bote de cerveza vamos a hacer una fiesta Con un bote de cerveza vamos a hacer una fiesta Andanera mueve el bote pero mueve la cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Y allá para la máquina Y allá para la máquina Y allá para la máquina Con un bote de cerveza Con la mano arriba ¡Oh! Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba ¡Oye mami, oye mami! ¡Oye 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 mami! ¡Los aplausos, los aplausos son para los bailadores! ¡Los aplausos, los aplausos son para los bailadores! ¡Dale mami, dale mami! Y en baile bonito se llama un disco de la araña ¡Los aplausos, los aplausos son para los bailadores! ¡Los aplausos, los aplausos son para los bailadores! ¡Muévelo, muévelo! ¡Y eso! ¡Los aplausos, los aplausos son para los bailadores! 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 Espérate, 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 espérate Oye, quiero que suba la chica que está aquí ¡Ey! ¡Ella, ella! ¡Sube, mami! ¡Dile que suba, dile que suba! ¡Tú, tú, tú! La de la Cheve La de Rosalo La de Naranja Amiga, venga, amiga ¡Ey! La que está de espaldas Bueno, bueno Así, 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 así Para que sigan bailando, mi gente Ya que estamos en calor Ya que está prendido Por ahí viene El camarón ¡El camarón pelado! ¡Báilalo, báilalo! ¡Con la mano arriba, la mano arriba! ¡Ajá! 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 Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pesar Allá tengo mi piragua muy cerquita del palmar Cuando voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarón pelado, ¿tú quieres? Camarón pelado, te doy Camarón pelado, prefiere con sacitas y con limón Camarón pelado, ¿tú quieres? Camarón pelado, te doy Camarón pelado, prefiere con sacitas y con limón ¡Muévelo, güera! ¡Muévelo, güera, muévelo, güera! Dale, mami, dale, mami Juega, juega La vuelta, la vuelta Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando, seguimos gozando Y por ahí viene el mango, el rico mango pero manila Échale candela, échale candela Arriba la mano, arriba la mano Cuando era chiquitillo me chiquitillo Un huequito muy maritino siempre Pa' marido la pena porque hoy Hay mango, mango, me di pa' vender Mango, manila Pa' niño con mamila Mango, tabroso Pa' marido celoso Mango, maduro Para viejo cornudo Mango, sazón Hay mango con limón La boca Música Para el niño con mamila, para el marido celoso, para el viejo cornudo, mango sazón, hay mango con limón, y que suena, que suena. Para los reyes. Quiero que levanten las manos todas las mujeres, una mujer, levanten las manos las mujeres, las mujeres que sean señoritas. ¡Dale oso, dale oso! Espérate, espérate, espérate. ¡Doña! ¡Doña! Si baila bonito en la señora, le doy un disco. Tú, mami, tú, mami, sí, tú. Tú, tú, si baila bonito. La tía de girasoles. ¡Muévelo, muévelo, 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 muévelo! ¡Ey! Doña, espérate, yo te aviso. Oye, parece de San Carlos, espérate, yo te aviso. ¡Y ella baila! ¡Un, dos, tres! ¡Cuá, cuá, 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 cuá. ¡Echale candela, échale candela! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Vámonos a la cama! ¡Ey! ¡Dele su disco! ¡Dele su disco a la señora! ¡Oye! ¡Ahora mi amigo! ¡Mi amigo aquí enfrente, mi amigo! ¡Y él baila! ¡Un, dos, tres! ¡Ey! 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 Oye, culebra! ¡Que results! La mano para arriba, la mano para arriba, la mano para arriba, la mano para arriba. Cuando yo diga Macuspana, ustedes dicen a huevo. Todos, todos. Macuspana. A huevo. Macuspana. A huevo. Macuspana. A huevo. Con la mano arriba, con la mano arriba. Palmas, palmas, palmas arriba, palmas, palmas, palmas arriba. Oye, oye. Ahí viene el baile, el baile de la estaca. Rico. Taca, 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 taca y taca, la culpa es de la estaca, taca, taca, taca y taca, esa botana es de sarta. Taca, 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 taca y taca y taca, la culpa es de la estaca, taca, taca y taca, esa botana es de sarta. Echale, échale, échale, candela. Oye, fuera. Muevelo fuera, muévelo fuera, muévelo fuera. Saludos para las señoras que están marcando chicles Que pase uno Y la bailarina baila Y uno, dos, tres Y hoy están los chicas de Valencia Bueno, 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 bueno Cuéntate, suéctate ¡Yeah! Para que sigan bailando Popurrí, popurrí Minera, ven a bailar al ritmo de este conjunto Minera, ven a bailar al ritmo de este conjunto Que acapulco tropical ¡Acapulco tropical! Y ahora les toca con gustón Y acapulco tropical Ahora les toca con gustón Y bien que toca, haga bulto tropical Y bien que baila, haga bulto tropical Y bien que toca, haga bulto tropical Y bien que baila, haga bulto tropical Cuando suena el acordeón Se me enchinata la piel Cuando toco el acordeón Se me enchinata la piel Se me alegra el corazón Cuando oigo el mago también Se me alegra el corazón Cuando oigo el mago también Y bien que toca, haga bulto tropical Y bien que baila, haga bulto tropical Y bien que toca, haga bulto tropical Y bien que baila, haga bulto tropical Rico Yugo Y estamos en vivo Lleva todo el color Te quedo, te quedo rico Con la mano arriba, con la mano arriba Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba La cuspana Para que lo bailes sabroso Con más sabor Y hoy viene La guitarra La guitarra como la mujer ¡Eh! La guitarra como la mujer Si no la toca, no suena Si a la guitarra le toca la cuerda A la mujer, tócale la pierna La guitarra como la mujer Si no la toca, no suena Si a la guitarra le toca la cuerda A la mujer, tócale la pierna La guitarra, tócale, tócale la cuerda A la mujer, tócale, tócale la pierna La guitarra, tócale, tócale la cuerda A la mujer, tócale, tócale la pierna Música Si a la guitarra le toca la cuerda, le vibrará el diapasón Si a la mujer le toca la pierna, le vibrará el corazón Si a la guitarra le toca la cuerda, le vibrará el diapasón Si a la mujer le toca la pierna, le vibrará el corazón Tócale la cuerda, la mujer, tócale, tócale la pierna La guitarra, tócale, tócale la cuerda, la mujer, tócale, tócale la pierna Oye, güera Miguel Canseco, el araña te saluda Seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos bailando, seguimos gozando mi gente Y ahí viene la cumbia, cumbia, cumbia De los pajaritos A ver, con la mano arriba, con la mano arriba Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas Matos, pandas A huevo Eso Pásalo, pásalo, oso Suéltala Palmas, 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 palmas arriba Y aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo Oye, oye Oye, culabra ¿Qué pasó? Oye, culabra Música Órale, cali Y aquí estamos en calor Y las puras cumbia Viejitas pero bonitas Y ahí viene El rico El rico juguito Pero de pie Allá para Para la niña Suéltala Suéltala ¡Ey! Música ¡Órale, Miguel! Y acá Música 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 La voltecita y el cadereo Música Quiero que venga Mi amiga por un disco Que venga por un disco La amiga de muletas La que tiene el bastón Amiga Hey Venga, venga por un disco Música Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Música Vada por el disco Música 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 La voltecita, la voltecita Música 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 Arriba Arriba la cerveza Arriba la cerveza Arriba la cerveza Arriba la cerveza Música 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 ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va patiando plaza? Se alborota y le tiene que gritar ¿Quién popó? ¿Quién popó? ¿Quién popó chapatitos? ¿Quién popó? ¿Quién popó? ¿Quién popó? ¿Quién popó estas cositas? ¿Quién popó? ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va patiando plaza? ¿Quién la ve planta? ¿Quién la ve cuando va patiando plaza? Muévelo mami, muévelo mami Muévelo mami, muévelo mami Quien la ve con tu cara tan bonita Quien la ve entorzando corazones Quien lo ve cuando va por Villahermosa Y alborote ahí le tiene que gritar Quien popó, quien popó Quien popó, chapatitos, quien popó Quien popó, quien popó Quien popó estas cositas, quien popó Arriba la mano, arriba la mano Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas Para que sigan, y sigan bailando De los temas Y de Kenko Y un doce Palmas, 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 palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Tengo una negra que a mí me gusta Porque me sigue por donde voy Voy a Wiccati, voy a Chia Pa' Macopana o pa' Champotón Muchiquera de lo que toco Y es muy bonita como mujer Ella tiene varios detalles Que todo mundo la quiere ver Tequetón Esto es lo que me mira bonito Tequetón Estas manos que a mí me acarician Tequetón Los besitos que bailan en mi ritmo Tequetón Los detalles que me gustan más Tequetón 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 ¡Con la mano arriba, la mano arriba! ¡Oye, bocho! ¡Se viene a dar el tiro de gracia en Macuspana! ¡Y hoy es el cuello! ¡Y hoy es el cuello! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale, loña! ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba la araña! ¡Arriba la araña! ¡Ahí va la araña! ¡Ahí va la araña! ¡Y hagan una bulla! ¡Y la bailarina baila! ¡Y un, dos, tres! ¡Suéltate, suéltate! ¡Movimiento, movimiento! ¡Movimiento! 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 Lo pecito que baila en mi ritmo Lo detalle que me gusta el mar Y ahora, y ahora El caderao, el caderao Y ahora, y el puritito sabor Te quiero, te quiero el ritmo El vivo, el vivo, para ti Los aplausos, los aplausos Son para los bailadores Que se encuentran bailando y gozando Y viene el manicero Suéltala Se los evas, se los evas grande Oye, el vivo, para ti ¡Aquí! 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 Arriba la mano, arriba la mano Y hagan una bulla Espérate, espérate Oye, soña ¡Ey! Trae al niño Dígale que venga el niño por un balón Dígale a la señora, por favor Que trae al niño Por un balón Ven para acá, niño Ven para acá, niño Los dos, los dos ¡Rico! ¡Otra carne! Otro balón, otro, otro Agárralo, agárralo, agárralo Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano 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 ¿A dónde quieren llevar al negro? Mira que el negro se está cansando ¿A dónde quieren llevar al negro? Mira que el negro se está cansando ¡Ay, jaleo pa'lá! ¡Jaleo pa'lá! ¡Jaleo pa'lá! ¡Jaleo pa'lá! ¡Jaleo! ¡Jaleo pa'lá! 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 ¡Jaleo! ¡Jaleo pa'lá! 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 ¡Vamos a una pausa! ¡Regresamos! ¡Jaleo pa'lá! ¡Jaleo pa'lá! ¡Jaleo pa'lá! ¡Jaleo pa'lá! Gracias por ver el video.